No hay nada que hacer, que no te podes No hay nada que hacer, que no te podes No hay nada que hacer, que no te podes Y estrenos a buscar Con tu voz eres suave, cuando quieras Y no te quede, que no te quede ¡Gracias! 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 ¡A ver, señores! Ustedes saben que no es esta canción Si queremos, vamos a tocar 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 Vamos a tocar